esta es la hurricane 2.50 2.50 2.50 2.021 2.021 Este trae un desplazamiento de 250 centímetros cúbicos Trae una potencia de 26 caballos Esta unidad manejamos lo que es un encendido electrónico Manejamos lo que son 6 velocidades La mesa, tenemos lo que es doble árbol de levas 4 válvulas Y manejamos lo que es un encendido por líquido Esta unidad Manejamos también lo que es las barras telescópicas invertidas Y uno son la misma Esta la sostengo así, ya que trae un sensor Si ponen el pedal y no prende Y no prende y se apaga Por eso la estoy manejando así Hay un tanque de 16 litros Tanque de 16 litros A ver el escape A ver la zona un randito Que bien suena Trae una salida doble El cambio viene cromado Que belleza Que belleza de moto Traemos lo que son este faro de halógeno En las direccionales La transmisión que traemos es de cadena Mira la iluminación Traemos lo que es una lodera O lo que es la famosa salpicadera Aquí también para el guardafangos También un poquito para que no nos llegue Tanto el... Cuando haya lluvia Salpicarnos tanto Estamos manejando Llanta RIN 17 Ajá Este... 110 la delantera Y es 150 la trasera Ambas como te comentaba Con freno de disco Aquí adelante tenemos doble freno de disco Lo cual no es común No es común en estas motos Ajá Si te fijas El diseño de esta moto Viene muy bien Muy revolucionario Aparentemente tú la ves Y ves que parece más grande Exactamente O sea, tú la puedes comparar en el sector Con una 250 Esta sí estamos compitiéndole con sectores de más desplazamiento O sea, esta sí compito con ese sector 140 kilómetros por hora Como velocidad final Aproximadamente como velocidad final Y este... Traemos lo que te decía El sistema Del encendido electrónico Nuestro tablero es digital Creo que ya había comentado Lo de las seis velocidades Sí, ya Ya lo había dicho Mira, mi tablero digital Que nos dice gasolina Odómetro Gasolina, el odómetro Bueno, acá viene lo que es las revoluciones Pero eso nos marca el kilometraje También algo importante Ya traemos nuestra Entrada de USB Bien incluida También ya viene incluida Ajá Perfecto Entonces este diseño viene muy, muy, muy dinámico Muy bien Háblanos del precio a día de hoy El precio que tenemos Ahorita lo tenemos en estas Que es un lanzamiento Que está de promoción en 52,999 pesos Está en promoción Está en promoción Como comentaba Es un modelo 2021 En este caso también estamos nosotros Achequeando lo que es este Un casco y una impermeable Tenemos muchas opciones Para el pago de la unidad Lo importante aquí de esta motocicleta Los temas del servicio Ajá Torino Motos es una empresa Que está Enfocada a dar un buen servicio al cliente Lo que es en el área de por venta Estamos enfocados a eso Haciendamos cita en nuestros diferentes centros de servicio Que hay en la Ciudad de México Y zona metropolitana Para que ahí se lleven a cabo Manejamos refacciones originales De Torino Motos Para nuestras unidades También la ventaja aquí es la garantía Que manejamos Que es muy importante que sepan todos los clientes O todo el público Manejamos una garantía de un año O 12 mil kilómetros Para la motocicleta Entonces esa es nuestra garantía Que respalda nuestros productos Muy bien Una pregunta Más o menos El servicio de esta moto ¿En cuánto sale? Mira Los precios Pueden variar Pero realmente el costo De un servicio básico Ronda entre los 500 y 700 pesos Ah, está súper bien Ajá Si no, realmente no es costoso Aparte estamos nosotros obsequiando Tres servicios en mano de obra Gratuitos Ok Solo pagamos los líquidos Solo pagan las refacciones que se necesiten En colores tenemos este Diferente Tenemos tres Lo que es esta Gris Manejamos la color negro Y el color azul Prácticamente la entrega es inmediata Para todos los clientes Dependiendo la forma de pago Ok Entonces tenemos ese tema De darle un servicio de calidad Y adaptarnos al tiempo del cliente Muy bien Otra pregunta No cuenta con frenos ABS ¿Verdad? No cuenta con frenos ABS Sin embargo Por eso el freno de disco En la rueda delantera Que es doble Incluso nos ayuda al frenado Si no, no manejamos el ABS En esta unidad Vamos a volverla a escuchar Amigos Porque Estamos con frenos ABS ¿Es una moto alta verdad? Es una moto alta, sin embargo, para la estatura promedio de altura, son 80 centímetros, para que se den una idea yo mido un 83 y llego de punta, bueno un poquito más con la planta del pie, pero si se siente alta la moto, entonces más o menos para que ustedes se den una idea de cómo es. Tenemos un peso total de, más de 100 pesadas la moto, a pesar de que es robusta, más de 100 pesadas, tú creas de 160 ¿no? Ah no, peso total es de 191 kilos, y lo siempre checo cuando los datos se nos paga un poquito para hacer 190 kilos. 190 kilos, la asiento se siente muy cómodo, 190 kilos. La postura si es, la postura si es totalmente deportiva, entonces si vas inclinada hacia adelante, pero de igual manera está cómoda, la asiento se siente muy cómoda. Además de que ya viene con la ventaja de que ya no tienes que comprar tu USB, ya puedes conectar tu teléfono y tu GPS. Les estaba comentando que si eran de marca India, pero me comenta que es marca nacional, entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! El único defecto que he encontrado hasta ahora es que vibra muchísimo, vibra mucho. ¡Buena aceleración! Y me gusta el freno de atrás, está al tiro. Desde adelante no sé si es porque aún se está sentando. Me gusta que trae velocidad engranada, entonces ya sabes si vas en segunda o primera. Está muy alta la moto, voy a ver por encima de los coltos. Voy a ver por encima de los coches. Eso me agrada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!